Miren, les voy a presentar esta semana una cosa maravillosa. El nido infantil de San Cristóbal representado por todos esos maravillosos muchachos con su profesora y directora. Después, vengan para acá. Les voy a presentar una presaula hecha vivente. Una presaula que trabajó de manera estupenda que se llama Walter, que representa la salud metidora. Lo vamos a ver próximamente. Aquí tenemos rica, que no es rica hoy en orden, que dice que la leche es maravillosa y que es en polvo. Lo vamos a ver juntos. Aquí, pero no ella. Aquí tenemos Albertini, que habla del vino. Valpolicella Superiore. Y un beso a la cumplanera de este año que estaba con nosotros, que contestó a toda la pregunta, que es Noelia. A este punto me queda solo la receta, ¿qué era? Un botín de cerdo. Fácil, económico, maravilloso para hacer. Esta semana, aquí, en El Últico. La hora de la leche le llegó a tomar la leche. Un vaso de leche. ¡Glug, glug, glug!